IRRIGADOR BUCAL O DENTAL PREMIUM PRO HC Muy buen irrigador sobre todo si tienes implantes o prótesis. Limpieza de calidad. Como en el dentista. Puedes usarlo con varias personas ya que vienen con varios cabezales. Lo recomiendo. ORAL BEOXYGET SISTEMA DE LIMPIEZA Me regalaron uno hace 2 o 3 años, después de haberme puesto un par de implantes y que el dentista me recomendara un irrigador. Según él, para la gente con implantes es un invento muy bueno. Yo la verdad, le miré excepto O, pensando que ya quería venderme. Cosas caras y que no tenían mucho más sentido, de hecho primero compré unos cepillos interdentales. En fin, me lo regalaron y al final cuando me mude tuve que comprar otro ya que mis padres no podían vivir sin él y yo tampoco. Marcas i-1000. Yo compré este simplemente porque el primero funcionaba genial. Es muy sencillo, fácil de poner en cualquier sitio, viene con 4 boquillas de distintos colores para poder usarlo, toda la familia, y un regulador con la potencia que el 3 es bastante fuerte. Como invento en sí mismo es genial y al, por bien que te laves los dientes con cepillo, después, de una vez al día, usas este cacharro y no hay color. Boston Tech. AquaPix 100. Irrigador. Cuando me recomendaron el irrigador bucal, me parecía que iba a ser un trasto más en la encimera del cuarto de baño. Ahora estoy bastante impresionada con lo que he conseguido en torno a mi enfermedad periodontal. Las encías vuelven a estar rositas, como alguien decía por aquí, y se han regenerado en cierta medida, ahora se ven menos huecos interdentales. He de achacar la mejora a este irrigador, y también al cepillo sónico que compré de una conocida marca. El irrigador lo uso por las noches solo uno de los tubos acoplables que tiene, el de la goma guión y el nivel de limpieza que se consigue supera con mucho al de los cepillos interdentales y la seda dental. Yo lo pongo en una posición media alta, añado un poco de enjuague bucal, y con el aparatito ya en la boca, importante, pulso el botón de encendido. Es un poco ruidoso, pero dejas de notarlo con el tiempo. Luego enjuago y listo para el siguiente uso. Estoy contenta de haberlo comprado. Panasonic EO1211W845 Irrigador Bucal Eléctrico Portátil Siempre he sido fan de los productos japoneses, Panasonic lleva muchos años fabricando pequeños electrodomésticos que acaban siendo superventas. Son sinónimo de calidad y rendimiento. Este Panasonic EO1311G845, es una actualización del EO1211, y sustituye a este en la línea de productos dedicados a la irrigación bucal. Es un irrigador inalámbrico, que necesita recargarse sobre su base, del mismo modo que un cepillo eléctrico. Esto nos obliga a llevar con nosotros la base con el cable si salimos de viaje, pues su autonomía no es grande. Max 15 El modelo superior, el EO1411G que utiliza pilas y le dan una autonomía de 60. Haciendo de este último, un modelo más adecuado para viajar. Se trata de un modelo compacto, que incorpora el depósito de agua en el mismo aparato. Está muy bien por el precio. Cumple su función. Waterpik WP 100 Producto de cuidado dental Estoy encantada con este aparato. Es perfecto para mantener una buena higiene dental. Limpia perfectamente los espacios interdentales, reduce la placa y mejora la salud de las enzimas. Mi dentista me comentó que no servían para nada, el hilo dental era mejor. Me quedé sorprendida, porque había leído varios estudios médicos, y el tema no es tan claro como para no servir para nada. Al final me decidí a comprarlo y todo un acierto. ¡Gracias!